SINAPSIS La mancha indeleble de Juan Bosch Vivimos en tiempos de cambios exponenciales. Allí fuera hay tanta información que es difícil discernir qué es realidad y qué es ficción. No obstante, una realidad se mantiene constante. Aquellos que dominan el contenido que consumimos ejercen un poder intangible sobre nuestros pensamientos y decisiones. La mancha indeleble es una historia que será relevante ayer, hoy y siempre. Bosch nos transporta a los pensamientos de un ciudadano que debate contra la voz del adoctrinamiento, que lucha en contra de la invasión de su conciencia y escapa a otros espacios, pero que manchado por el terror de no pertenecer, vive en constante miedo. En la bio te dejo la ilustración de este maravilloso cuento que hice utilizando Mid Journey, un software de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de descripciones textuales. También te dejo una de mis frases favoritas en el caption. ¡Que lo disfrutes!